¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de El Bello y... La Bestia. Como siempre, hoy con mi compañera y amiga de Mil Batallas, la señorita Ana Valero, que hoy viene vestida con un traje muy bonito, un traje... De reggaetonera. Muy colorido, de reggaetonera. Sí pareces como... Reggaetonera, porque... Sí, sí, sí. Sí, está padre, está padre. No te notas tan convencido, la verdad. No, está muy bien, está muy... ¿Cómo estás Ana? Muy bien, muy contenta de estar una semana más aquí en El Bello y la Bestia, gracias a toda la gente que nos escribe, que les gusta, que interactúan con nosotros ahí en sus comentarios abajito. Pero bien, fíjate que... Mira, les voy a contar rápidamente la historia de... Es un conjunto, ¿no crean que...? O sea, ¿no crean que no traigo nada? Sí, sí, sí. Sí, o sea, o que es un vestido y van a decir, ¡Ay, se le ve todo! No, traigo short. Es un short... Porque hoy hace mucho que hoy no traigo. Demasiado calor, este... Y aparte, prometí que ahora en esta nueva primavera ya no me iba a vestir siempre como de colores tan... Oscuros. Tan neutros, digamos, o sea... Entonces dije, ya le voy a meter más color por todas las tendencias que vienen, no sé qué. Pero creo que no es lo mío, o sea, la verdad es que creo que no es lo mío. Este conjunto lo encontré en Estados Unidos cuando fui el año pasado, que recién abrieron la frontera. No les voy a mentir, porque yo soy bien coda para la ropa. Esto me costó seis dólares. Short y playera. ¿En robo son de? No, en unos outlets... No tiene marca, o sea, no es de marca, no es de nada. O sea, la tela es muy cómoda y así. Si se ve que es muy nuevo, quiere decir que en la siguiente lavada va a venir como más... Ya va... Puede que venga más así como graffiti ahora, encogido. O sea, por eso lo compré como dos telas más grandes para que nada más me aguante otras dos puestas. Aquí que dice como girl, ¿no? Girl... No, nunca me he puesto a ver. Capaz dice chupa vergas o cosas así, pero no... No, así va a decir en la siguiente lavada. Puede ser también de balista verga, pero no importa. No vamos a decir ya esa palabra. Por cierto, ya me acordé. Pero, en fin, bastante movidita la semana, bastantes cosas de que platicar. O sea, como que el espectáculo está poniendo a aventar demasiadas notas. Fíjate que la pandemia, si te acuerdas que era como... Oye, Yura, ¿qué pasó, güey? Y le dimos como cinco semanas... ¿Sabes qué? ...con Belinda. Sí, eso. Y luego también como que... Ah, se canceló todo por COVID. O falleció, no sé quién. Entonces, como que no tan divertidas o no. Era tanto para desmenuzar el chisme porque nada más era... Ay, la herencia se la están peleando. Los hijos dicen que no... Lo gente sigue enfermo. Que no está muerto, que anda de parranda, evadiendo el SAT. O sea, todo ese tipo de cosas normalmente pues pasaban en pandemia, pero ahorita ya hay mucha tela de dónde cortar. Así es, y pues ya de una vez entramos al tema porque, digo, toda esta semana en todos los medios, llámese como se llaman, incluso nosotros hemos hablado del tema Oscar y del tema, pues, la violentación o la... Lo que le hizo... Es cachetado, güey. Es el madrazo que le puso Will Smith a Chris Rock. Pero ya se están empezando, ya hay mucha gente que empezó a opinar. O sea, todo lo que entre semana no pudimos hablar, hoy lo vamos a hablar porque ya salió, pues, un referente importante de los Oscars como Jill Carrey. Ya dijo, ahorita platicamos que Chris Rock ya habló por fin también. En esta semana tuvo un show en Boston donde obviamente se llenó. Si creo que era una estrella hoy, creo que como víctima de este... Pues de este acontecimiento, llenó mucho más rápido en Boston. Y lo que dice es, si ustedes vienen al principio a entrar en el show, dice, si ustedes vienen a ver qué voy a decir, qué pasó en los Oscars, todavía no tengo nada escrito. Ya había yo escrito un show que voy a mostrar el día de hoy. Entonces, no espero nada. Pero próximamente voy a hablar de lo que pasó en los Oscars. Entonces, si hablo Chris Rock, el ofendido. Si salen ciertas notas ahora de Will Smith donde ya pidió una disculpa. Lo que no me queda claro es que si pidió una disculpa a Chris Rock o no. Según yo sí, ¿no? Él pidió una disculpa a todo mundo y que se sintió muy mal y todo. No, creo que sí puso en parte de su discurso con Chris Rock que también le había pedido una disculpa por cómo había reaccionado. Y luego resulta que ahora dicen que también le pidieron que cuando empezó a gritar Motherfucker, no sé qué rollo, The fucking mouth, que la misma Academia de Seguridad, o sea, la seguridad dijo, señor, véngase por favor, mi madre, no voy a salir, ya sé como que estoy nominado y no me voy a salir. Y había otra cosa que, ah, que es probable que se tome la determinación de suspensión o expulsión de la Academia de Chris Rock. No, a Will Smith. A Will Smith, por favor. Mira, es un tema bien complicado porque obviamente se entienden los dos puntos, más no se justifican. Se entiende el chiste de Chris Rock. Todos creo que hemos hecho chistes sobre el físico o apariencia de alguien y tiene mucha razón la gente que dicen es que puedes ofender, puedes lastimar, puedes herir los sentimientos de la persona. Sí, si tú vas a un show de comedia, estás expuesto a, ¿no? A fin de cuentas, obviamente no es justificación, obviamente se trata de siempre respetar a las personas por igual, a no tener que estar bromeando con su físico porque todo el mundo tiene traumas, todo el mundo tiene inseguridades y en este caso, me imagino que Chris Rock no sabía la gravedad de la situación o cómo lo tomaba Jade, Jade, ¿Yada? Jada. Jada. Jada Smith, este, que igual, siendo el lugar y siendo el evento, creo que sí, este, estuvo a lo mejor de más lo que hizo Will Smith, que también digo, puta, güey, o sea, creo que todos hemos tenido un mal día, un mal momento, que a lo mejor con lo mínimo te enciendes, ¿no? Porque ya vienes echándole piedritas al costal y de repente va a llegar alguien que te va a decir algo que a lo mejor no te va a aparecer y explotas, que tampoco es justificante para lo que pasó con Will Smith, simplemente digo, a lo mejor, pues su pedo no fue tanto por el chiste, fue por todo lo que venía cargando, por la presión, por el estrés, nosotros nunca vamos a saber qué está viviendo la otra persona, entonces, simplemente es respetar a los dos, obviamente que se sancione lo de Will Smith es lo mejor, creo que para el gremio, es lo mejor para todos, de decir, oye, no se puede hacer esto, o sea, no porque hagas esto quiere decir que no vas a tener represalias, entonces, a mí me parece, ay, pues, ¿qué te digo? Mira, no puedo decir que bien, pero también yo estoy muy en contra del bullying, que hay normalmente hasta los más indefensos, o sea, hay niños que toda su vida viven atormentados, hay personas que en su trabajo son atormentadas, o sea, hay de todo, ¿por qué? porque nunca ponen un hasta aquí, y dicen, es que la violencia genera más violencia, es que la violencia no es la mejor solución, no, no es la mejor solución, pero tampoco, o decían, ¿por qué no se esperó a que le pidieran disculpa? Yo en lo personal pienso que no se trata de que uno vaya y diga, oye, me ofendiste, pídeme una disculpa, siento que si la disculpa no le nace a la persona, uno no debería de pedírsela, o sea, a fin de cuentas, pues esa persona no lo siente, esa persona no se está disculpando, y esa persona lo que hizo, lo hizo hasta cierto punto con alevosía y ventaja, y yo creo que si llega un punto en el que alguien te está chingue, 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 que no, esto no es la situación, simplemente aclarar que yo, no es que esté a favor de la violencia, obviamente no lo estoy, pero hay muchas veces que llega un punto en el que te harta el bullying y vas a reaccionar de esa forma. Yo creo que en una situación como esta en particular, sí me parece que el bullying, sobre todo en la edad temprana de los niños, es bien delicado, lo que tenemos es muy delicado, o sea, en adolescentes o chavitos que están en secundaria o en la primaria, ser bulleado todo lo que tuviera en secundaria es muy delicado, es un tema que debemos de tratar desde casa, que los mismos padres de familia, incluso en las escuelas o donde haya bullying, tratarlo de una forma de concientizar al, sobre todo al bulleador, decir, todo lo que tú puedes provocar debe importarte, o sea, no es como que, como tengo más poder que tú, te voy a demostrar tu poder, y aparte también decir, si yo tengo un hijo bulleador, ¿qué está provocando que este güey sea bulleador? Claro. comportamiento en la casa, o sea, normalmente creo que los hijos es el reflejo de vivir en casa. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, en este caso en particular, me llamaba la persona que te decía de Jim Carrey, dijo tres, cuatro cosas que me sorprenden mucho. Jim Carrey de un tío para acá ha sido como foco de notas bastante delicadas. En un caso, falleció o se suicidó su novia, y creo que la nota de mi novia puso me he suicidado por culpa tuya, y eso, vivir con ese con ese cargo emocional está cabrón. y luego empezaron así, Jim Carrey ha venido como en cascada algún tipo de broncas, pero le hace la entrevista y le comenta de este caso de y dice de cierta forma los Óscares ya no es lo que era antes, ya no somos como ese club padre, sino ya ahorita no sé si no sé si han sido los Óscares en los últimos años y siempre ha habido como ciertas irregularidades cuando ha estado cuidado. Yo lo platicaba me parece que con Macario y sigue en mi viaje esta semana y le decía que una vez lo platicé que me llamó mucho la atención que es tan cuidado el Óscar que de repente se equivocaron y dieron el premio esto, cabrón qué pedo este rollo y eso no pasó después de lo que había pasado en Miss Universo exacto, fue después como que copiar la fórmula se me hizo muy raro si es que no ha sido o sea digo el gringo es tan cuidadoso de sus chingados eventos pero también es tan inteligente claro que es a lo mejor decir voy a jalar rating digo y lo hizo sí porque si si te pones a pensar el último que te acuerdas de los que pasó que habían sido X dices ah pues cuando se equivocaron fue el último que me acuerdo exacto entonces o sea ya no el Óscar ya no es por las películas que ganaron no ya es porque vaya yo no sé en Estados Unidos y yo me quedo ignorante en este sentido antes a lo mejor hace 10 años sabías qué películas estaban nominadas y a lo mejor de las 10 películas 7 sabías de qué trataban sí eso es cierto yo no sé a lo mejor pero yo dije yo no conozco las películas que están nominadas yo no sabía que Will Smith estaba nominado como mejor actor lo que ganó o una película que no sé dónde está a lo mejor está en Netflix pero no lo sé no tengo ni idea entonces vaya si de cierta forma lo que antes estaba en el cine lo consumía decías ah pues escuché que está esta película pero hoy como en tantas plataformas y yo no sé de qué forma la academia esté premiando si está como raro pero si hay un gran número de como vas a decir el número de rating ha bajado muchísimo sí considerablemente lo que decía Jim Carrey que me sorprendió muchísimo yo hubiera demandado por 200 millones de dólares porque esto va a quedar para la posteridad y ese daño moral que me va a causar a mí va a ser para siempre claro entonces sí justificaba la demanda Cris no lo hizo porque dijo mejor no lo ocupo o es meterme en pedos o es a lo mejor estoy de más arriba no hagas nada ¿no? porque sobre todo creo que la academia tuiteó ah que mala onda que pasó esto pero no se pierdan este pedo incluso la policía de los ángeles ni si que en un momento dado cuando hay un golpe va la policía a investigar la policía no vamos a investigar nada porque no hubo entonces sí me parece que todo este tipo de cosas están raras de a madre ¿no? sí está raro como actuaron todos a fin de cuentas porque creo que digo no sé pero mínimo los mexicanos si hubiera existido este tipo de bronca en los premios TV y novelas siento que si no sé digamos que Eduardo Santamarina le dice algo a Lalo España si hubiera levantado alguien de la mesa decirle hey güey cálmate o sea estás haciendo el ridículo pendejo o sea y hubiera sido el típico meme de agárrame agárrame porque si no y acá nadie se nadie se movió ni pa' nada o sea nomás era como ah este mamón yo si te veo venir güey yo no me me voy a la no mames no vengas güey por favor ya sé que vienes mejor vete o sea claro o sea a ver por más que sea los premios del mundo y esté ahí el dueño de Tesla el dueño de Amazon y el dueño de quien tú quieras y ves que una morra en mi caso o un güey va hacia ti emputado con la pinche mano preparada después de que le aventaste un chiste a su pareja a la verga corres güey o sea corres y vas con alguien de seguridad a esconderte o a decirle o tú mismo empiezas a tener como este tema de hey Will Will hey we are friends we are friends o sea no 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 ajá pero no te quedas así como ay vendrá a abrazarme por el buen chiste que hice de su esposa como que ese tipo de cosas siento que no no habían pasado o o en México hubiera sido diferente porque aparte o se mete un chingo de gente o todo el mundo defiende ¿sabes? o sea o todo el mundo se defiende para separar o todo el mundo se mete para ser un cagadero o sea no hay más y acá en Estados Unidos si me sorprende mucho como dices tú también nunca vi que corriera gente de seguridad porque a fin de cuentas son dos personalidades ¿no? o sea bien o mal un Will Smith claro que lleva a alguien que lo cuida y un Chris Rock claro que lleva a alguien que lo cuida entonces se me hace ilógico que nadie se haya levantado de la silla mínimo para decir de que Will cálmate o o Chris güey o sea ¿sabes? o sea como que también eso digo güey ¿dónde está su lado moral de todos? o sea simplemente de todos de actuar como si nada hubiera pasado así es pero bueno ahí quedó la nota me quedé Ana ya creo que esto al siguiente año esperemos a ver o sea sí me parece que esto va a ser como una trampolín para ver qué pasa el siguiente año de los Óscares creo que estaría bien padre claro porque van a empezar obviamente estará invitado Will Smith no estará invitado Will Smith estará invitado Chris Rock no estará invitado Chris Rock estará invitada Jaeda Jaeda Jade Jade o sea que vaya y decir ¿saben qué? aquí vengo presencial harán parodia de la cachetada por supuesto en fin ahí quedó me quedé nada más un paréntesis muy pequeño el día de de ayer ayer 30 de marzo hoy es mi cumpleaños por cierto feliz cumpleaños me dijeron que ya te habían cantado los mañanites en el rincón del tótem investigué pues sí pero la producción les valiste madre se cumple un aniversario más un aniversario luctuoso de Celina Quintanilla ella pues fue víctima de una fan de una y no era su fan solamente era la presidenta de parte ya trabajaba con ella Yolanda Saldívar ella fue víctima el 31 de marzo de 1995 fue cuando a manos de Yolanda Saldívar cae herida por una bala por bala en el hombro y aparentemente en el camino se desangró y cae en un paro cardiorespiratorio y fallece Celina Quintanilla me parece que le era de 23 o 24 años o sea era alguien con un futuro inmenso y pues hoy se cumplen 20 a ver estoy mal para las cuentas 27 años que nos dejó y que partió supongo que el cielo de las estrellas la señora Celina Quintanilla oye bueno hablando ya que nos mantaste el mood y bueno hablando de otra estrella que también ya se encuentra en el cielo pues hablamos de Octavio Caña este joven muy talentoso muy famoso en Televisa en el cual estuvo durante nueve no sé si nueve o ocho temporadas no sé si van a empezar la nueve o la diez pero bueno estuvo durante mucho tiempo en esta serie de vecinos en Televisa que al principio era muy famosa luego como que bajó y luego subió pero bueno ahí han tenido sus picos buenos y malos sin embargo digamos que lo esencial y lo primordial se mantenía que era en este caso Benito que literalmente lo vimos crecer todo el mundo desde que estaba chiquito y él juraba que no quería ser actor y entonces se lleva a cabo ahora sí que la despedida oficial o el homenaje que le hacen en la serie de vecinos que en lo personal si no lo han podido ver de verdad véanlo está muy muy bonito obviamente en mi caso que soy súper sentimental claro que me salieron las lágrimas fue a una sola toma están todos todos los integrantes de vecinos incluso los que no pudieron estar se conectaron como si estuvieran en videollamada todos le dijeron unas palabras obviamente dando a entender que Benito se iba a ir o había entrado no sé si a una serie o a la unión que había quedado en la serie que se había quedado en la serie estaba leyendo que la opción a castellanos que forma parte del lengu normalmente en una grabación de esa naturaleza siempre hay 4, 5, 7, 10 tomas es oye no se ve bien aquí aquí te trabaste aquí la cagó el de la iluminación aquí el audio y acá el director me parece de una forma muy atinada el día solorio si no me equivoco dice vamos a nosotros la toma como para pescar la emoción y el momento de cada hay lágrimas en todos los actores hay lágrimas en todos los actores el último en dar su mensaje de despedida fue Lalo España que fue el más afectado con la situación ya que eran muy amigos y la verdad es que está muy bonito todos tienen palabras hacia él obviamente como si como si fuera a ser una serie y pues todos le dicen que lo van a extrañar que siempre va a ser estrella y al final se juntan todos para alzar la mirada al cielo y obviamente decirle te vamos a extrañar Benito pero si estuvo demasiado emotivo simplemente pues felicitar al día solorio que lo hizo increíblemente bien y a toda la producción que se dejaron ver muy vulnerables a fin de cuentas pero no se había hablado como tal o no se había tocado el tema como tal y pues bueno mandar también pues un abrazo para todos los familiares de Octavio Caña y simplemente pues esperar que que su caso se resuelva pronto y que ya pueda tener Octavio un descanso eterno fíjate que normalmente soy muy crítico de Televisa en ciertas cosas pero hoy se sacaron un 10 desde el punto de vista de la producción de darle una despedida digna a uno de los actores sea cual sea la salida la situación en este caso desafortunadamente fue un fallecimiento pero si me pareció no matar al personaje sino decir sabes que este chavo nos dejó porque se fue a otra parte claro que y que aparte si quedaba con la serie que sus papás pues a fin de cuentas siempre lo lo metían y él decía es que yo no quiero ser actor yo no quiero ser actor entonces bueno pues muy bien hecho por parte de Televisa que bueno que a pesar de las circunstancias se pusieron a pensar y dijeron sabes que a fin de cuentas es un chavo que aquí siempre estuvo comprometido y le dieron el homenaje que se merecía a una serie que literalmente pues lo vio crecer y todos lo vimos crecer pero bueno en otra nota me queda ahorita después de este motivo también desafortunadamente otro actor que se retira del medio por cuestión de enfermedad era mi crush ¿qué? era mi crush ¿era tu crush Bruce Willis? sí ¿no? güey estoy muy triste ¿por qué? ¿por qué se retira? sí era John McLean te duro de matar güey soy su fan sigue siendo güey está guapísimo no mames o sea güey estoy muy triste de verdad es que me da mucha tristeza güey yo soy el fan de Bruce Willis es que te va a dar más triste saberlo es que tiene una enfermedad sí sí yo sé que tiene un nombre que no me acuerdo afasia afasia y se trata de perder movilidad motriz habla y memoria y memoria güey o sea según lo que ahora lo que voy a decir ojalá no me puten pero lo que vi fue en Doctor House esta esta enfermedad como afasia no güey hay ciertas por lo que leí variantes exactamente y en una de las variantes que presenta Doctor House con afasia es un cuate que está diciendo cosas y pensando otras es decir a lo mejor ah ya sé creo que cuál capítulo si te acuerdas que si es como que le preguntan oye cómo estás y luego de que ay jacuzzi morado sí exacto y luego es de que qué qué verga él piensa que está haciendo bien las cosas claro entonces en este tipo no sé qué variantes llévenos a Doctor House que lo arreglen pero si es que pues creo que tiene arriba de 70 años unos milis claro tendrá ahí mi querido ya yo para que lo chequemos es un cuate ya pues digo es un jovencito pero está bien guapo güey y sus últimas películas como quieran habían tenido güey sí es hermoso güey es hermoso aparte todavía aquí en México para la gente que no nos ve él es la imagen de una marca de cerveza muy importante aquí a nivel nacional entonces hay espectaculares de él él es el guardián el guardián de la cerveza como tal este estoy muy triste ¿cuál es la película que más que más has visto de Bruce Willis? Duro de matar ¿cuál? la 4 ¿la 4? según yo sí es la 4 ok yo he visto a mí la que más me gusta no sé cuál es la 1 o la 2 es la del edificio ya la del creo que es la primera yo la la de que van por su hija sí ya está más sí ya está ya está peloncita ya está así y hizo también espérame cuando sale con Friends con Rachel Green que es el papá de la novia de Ross el papá de la novia de Ross y luego ay no güey no lo amo lo amo la verdad es de mis actores favoritos siempre y por siempre pueden checar que película creo que es la única que han hecho ellos juntos Demi Moore y Bruce Willis y la película está que te cagas está bastante buena la película ahorita se las quiero recomendar a ver si está en Netflix o en YouTube o algo porque la película es bastante buena ¿cuál es? no alcanzo a ver pensamientos mortales ¿será? está bien creo que a partir de ahí ellos se hacen novios y luego se casan ya pero es una película donde están bien ¿y todavía están casados? no ah no no es cierto fue hace poquito fueron a un Rose pero tienen una hija ¿no? tres ah tienen tres hijas tres hijas y a pesar de que ellos se divorcian y que luego de mismo se casan con Aston Aston Hutter Kutcher Kutcher este aparentemente en este Rose se ve que tiene una gran relación sí 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 que se llevan súper bien que son grandes amigos ¿no? ¿qué que hago? digo es de mente muy abierta es de mente madura ¿no? a fin de cuentas de decir ¿sabes qué? bueno pues no jalo nuestro matrimonio y luego somos grandes amigos porque tenemos hijos exacto yo creo que cuando tienes hijos en común es este lo más sano quedar bien con la pareja y ya si no tienes nada en común no tienes hijos no tienes a lo mejor una casa o algo pues yo creo que ahora ahí sí pudiera entrar el tema de ay pues ya cada quien queda su vida y pues me vale que le vaya bien ¿no? a fin de cuentas nomás desearle el bien pero ya cuando hay gente por medio contigo este ya sea chiquitos o grandes lo mejor es que puedan estar todos en la misma mesa conviviendo sanamente porque si no te pones en un dilema a tus hijos pero sí en fin a ver a la gente que va a estar mamando de que no es tan fan de Bruce Willis porque no se sabe de todas las películas no no me sé de todas las películas yo dije yo dije es mi crush o sea es mi crush yo nunca dije yo nunca dije wey soy la mayor fan de todo el mundo que he visto todas sus películas ah mira también esa de Disney que está al lado derecho ¿cómo se llama? que tenía pelo ahí como que está naranja abajo esa ¿cómo? ¿por qué dice ahí Jimmy tiene las rocas con cuatro negros mi encuentro conmigo mi encuentro conmigo es el de Disney mi encuentro de la película esa también la vi pero ahí cuando la vi yo no sabía que me iba a gustar tanto después Bruce Willis porque ojo con cabello no me gusta me gusta pelón a ver pues la verdad pero sí cabe resaltar para los que van a empezar mamá no es de mi época no es de mi nada me gusta el hombre el hombre se me hacía guapisísimo se me hacía una belleza muy natural porque también otros o sea es que como que tengo el mismo perfil ¿sabes? o sea me gusta La Roca me gusta Vin Diesel me gusta Bruce Willis o sea pero siento que por ejemplo de Bruce Willis a Vin Diesel ¿te gusta Héctor Zs o Miss? no 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 tampoco este Vin Diesel ya como que se inyectó un poco me alburé este o es un actor por no querer Héctor Suárez no sé quién es no sé quién es y luego La Roca siento que ya está muchísimo más inyectado ¿sabes? entonces creo que Bruce Willis era el que se mantenía musculoso pero que no se veía tan falso y era súper sexy y se me hace también como muy muy buen tipo a ver como es que lo que yo voy a sonar muy gay pero Jason Statham ese vato se me hace también Statham sí bueno ese güey como un mamado natural güey guapísimo también no mames ese también es de mis tops me gusta el mamado Ana tu deseo está cumplido aquí pásale por favor Roca no me hagas esto pásale Bruce Willis no no me hagas esto pásale yo y estoy en mano pásale Jason Jason aquí están los cuatro Vin Diesel inga tu madre no sé güey ¿con quién te ibas? no sé no sé Vin Diesel se me hace como que es súper amoroso súper familiar La Roca es súper gracioso súper gran sentido del humor Bruce Willis es súper inteligente y está así como que guapetón Jason Statham se me hace súper fogoso súper sexy no sé les diría con los cuatro pinches o sea yo les diría como ¿les parece? puedo agarrar un poco de cada uno o puedes ir subiendo a la habitación según vaya terminando pero sí como que ya me di cuenta que mientras estén pelones me encantan no sé por qué puta madre me encanta o sea como que sí está chido güey se ven súper varoniles súper sexys pero ojo también ¿te gusta pelón brilloso o pelón este de los dos? ok bien pues no son nada porque se me ocurren chingos de chistes ¿qué más? ¿qué más? pues en México ha estado medio tranquilo ¿no? no te creas Coldplay güey Coldplay se mamaron creo que yo no soy fan de la banda lo he ido a ver una vez y me encantó el concierto no soy el que escuche el canción ese Coldplay fui porque mi esposa dijo vamos ella que se engancha pues vamos pero ya cuando veo todo el performance o sea yo he ido a cierto no sé a lo mejor mi vida he ido a 20 conciertos y se me ha hecho el concierto con más detalles cuidados y sobre todo lo más cabrón en un tiempo creo yo que siempre ha habido mucha distancia entre el fan y el artista ¿no? claro y estos chavos están rompiendo con todo eso están muy cabrones el hecho de que a mí hay dos videos que me puse de chinito uno es cuando el chavo este hay un chavito Bernardo creo Bernardo Garza Bernardo no sé qué fue aquí en Monterrey ¿no? que él trae un cartel y dice yo toco contigo el pelo con Gravity ¿era Gravity? ¿sí? y de repente así como que este mira según me me explicaron cómo estuvo la situación hubo un fallo o algo pasó ahí que entonces se detuvo como el concierto unos minutos unos segundos y entonces el cantante discúlpenme la verdad es que Chris se pone a interactuar con el público y de repente ve a este chico con su cartelón y entonces es como va o sea ven ahorita que entonces sí o sea imagínate el sueño del chavo o sea es una experiencia que nunca en la vida nadie te la va a poder igualar o sea simplemente fue algo hermoso ahora en Guadalajara que estuvieron hace unos días también alguien no sé cómo no sé quién le tienes que decir pero una persona le propuso matrimonio a su esposa arriba del escenario con la gente de Coldplay mientras cantaban güey o sea o sea que permite ese tipo de cosas claro inmortal estás elegiendo eso que tienen su show para la gente que con discapacidades auditivas entonces ellos llevan como su equipo para que puedan tener las vibraciones y además tienen una persona ahí con lenguaje de señas ellos también saben el lenguaje de señas entonces algunas canciones coros o lo que sea también ellos están interactuando oye el otro detallazo que me pareció chingón de Chris Martin o del grupo que aquí en Monterrey tocó el corrido de Monterrey ya y me parece que en Santo Domingo cantaban bachata rosa que es como es de Juan Luis Guerra es como el himno de de República Dominicana ahí en Santo Domingo en Guadalajara con Maná y tengo entendido que van al Foro Sol próximamente al Foro Sol y van a tratar de montar una canción de Juan Gabriel o sea se están pasando de lanza sus espectáculos no entiendo muy bien si la gente de aquí sabe entiendo que llevan como una energía que hacen a través de bicicletas sabes tengo entendido por ahí me explicaron que para o sea como que crear una fuente de energía es con bicicletas es un experimento físico que al momento de estar dudando pedaleando no bájale y tengo entendido que en el concierto también ponen a su papá y papá y mira que va haciendo como bicicleta spinning yo no sé si esto si esa energía pueda alumbrar un estadio pero el hecho de que lo cuesten se me hace muy de muy de de gangsta o sea literalmente son esas son creo que las personas que hay que admirarles en todos los sentidos cuidan cada detalle son inclusivos en todos los aspectos tienen unas letras unas canciones muy bonitas y y se y se entregan totalmente al público al que vayan no solamente al al público que a lo mejor pueda estar siempre con ellos o a sus fans sino se entregan a todo lugar que van le ponen aunque sea una pizquita para que la gente diga se esforzaron porque sabían que iban a venir a México entonces quien sabe desde hace cuanto tiempo estuvieron analizando todo de que oye vamos a Monterrey que es lo más conocido en Monterrey vamos a a Guadalajara las personas estas que han tenido la oportunidad de interactuar con ellos tan de cerca que suerte por ejemplo para el chico Bernardo aquí en Monterrey pero también por ejemplo la pareja no sé cómo salió no sé a quién le habrá escrito el chavo si sabrá hablar inglés o no no sé cómo le hizo para llegar ahí pero qué joya la verdad Coldplay creo que ha puesto la historia como de esos grupos que tienen que han roto esa famosa cuarta pared y que tienen ya acercamiento con los fans y que aparte llenan estadios de más de 50.000 personas este grupo está cabrón en fin Chris Martin gracias Coldplay gracias exacto hablando de otras hablando de lo contrario gracias México nuestro este bueno este Christian Nodal Christian Nodal ay pues pobrecito bebé este todavía está muy herido está Tite está Tite está Tite y está Bebé pues resulta que había como un festival si no tengo si no malentiendo en Colombia y se soltó obviamente una lluvia terrible etcétera hubo una una tormenta y todo y pues obviamente muchos grupos creo que sí se llegaron a presentar otros no sé cómo estuvo bien la onda pero el único que dijo sabes qué yo no voy yo no me mojo fue nada más y nada menos que Christian Nodal de todo el cartelón que había según yo fue el único que faltó de todo el cartel que había anunciado para Colombia pues Christian Nodal dijo sabes qué pues la verdad se me hizo tarde subió un comunicado a través de su Instagram que pues por diferentes situaciones no había podido acudir al evento pero pues sabemos que ahorita es conocido mundialmente Christian Nodal y pues era uno de las artistas de los artistas principales que se iba a presentar y pues así quedó por cierto hablando ya que estamos por acá en Sudamérica regresamos otra vez al tema internacional pero bueno yo no la ubico pero ahí te va fue un chisme que estuvo dando vueltas toda la semana Doha Cat no ubica ok bueno yo tampoco sé muy bien pero es el Tiziano Ferro de Paraguay así como Tiziano Ferro hace unos años nos dijo a las mexicanas que éramos muy guapas pero no entendía porque éramos tan migotonas y todo el mundo se le fue encima y creo que Tiziano Ferro desapareció de México ya no volvió a presentarse y luego yo creo que se casó con un muchacho o sea creo que luego se ve en el closet y cosas así ya este pues resulta que Doha Cat muy famosa llegó a Paraguay había gente esperándola en el aeropuerto llegó toda tapada así completamente como si fuera no sé quién no les dio ni una foto a la gente que la estuvo esperando en el aeropuerto ni un saludo ni un gracias se fue a su hotel había gente afuera del hotel esperando que saliera a saludarlos aunque sea por la ventana y entonces alguien de su equipo salió a decirles de que no pues saben que si no salió antes de las 5 no va a salir ya o sea váyanse porque aparte había una tormenta tremenda estaban ahí sus fans de horas y pues la chica se vio envuelta en muchos escándalos porque obviamente la empezaron a cancelar en Paraguay y ella todavía muy dignamente salió como a decir que no sé bien qué dijo pero también me la cancelaron muy feo en redes sociales esta semana mira ahorita te voy a decir exactamente qué dijo qué le dijo a nuestros amigos de Paraguay no tengo la menor idea o sea en el estadio ok la artista se estaba por presentar en el estadio asunciónico de Paraguay pero debido a la cancelación por lluvia que también impidió el show de Miley Cyrus comenzó un agitado ida y vuelta entre Doha Cat y sus fans o sea demás esto ella hicieron un hilo como sus fans diciendo que lo habían esperado que habían hecho todo como para poder tomarse una foto con ella sin embargo ella empezó a tuitear había una tormenta en Paraguay el show se canceló cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona fuera del hotel esperándome escribió en su cuenta de Twitter y luego pero la cosa no solo quedó ahí pues luego insistió ni una cállense en otro tweet porque obviamente la gente empezó a poner que yo estaba allá afuera no seas mentirosa no sé qué y este la situación obviamente se tornó más tensa cuando Doha llegó a Brasil y tuiteó muy entusiasmada en contraste en su arribo a Panamá que el primer tweet fue Brasil en mayúsculas acompañado de muchísimas banderas brasileñas luego de su presentación le pidió perdón a los fans de Brasil por no haberles dado el mejor show todavía haciendo menos a Paraguay por lo cual este finalmente Doha se cruzó con fanáticos paraguayos que le recriminaban sus actitudes ante un tweet que rezaba es muy tarde para disculpas acompañada de una foto que tildaba la rapera como enemiga pública número uno de Paraguay la oriunda de Los Ángeles es de Los Ángeles respondió no lo siento entre otras idas y vueltas con los usuarios ahí quedó algo que no cuando pues a lo mejor la diferencia entre Coldplay y alguien que que no es tan humilde con sus fans en fin me querían ahorita nos despedimos así es nos vamos Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales para que vayan y me sigan gracias señores esto fue El Bello y La Bestia feliz cumpleaños para mí Checo ay espérate no si lo vamos a festejar el lunes en la mesa es que el lunes en la mesa tenemos un gran show muchas gracias por eso ahí lo van a ver y en la próxima semana vamos a traer los mejores clips porque obviamente va a estar manchado va a haber pedo gracias bye